Música Me gusta como tocan y van a tocar así y bailan muchas personas y le dije a mi amado si puedo entrar a la banda Música Música Me ve muy bonito porque tocamos bailar las zonas árabes Me gusta ver cuando tocamos muchas personas bailando y ven a mí porque estoy muy chiquito y a todos Luego unas veces me preguntan cuando años tengo Música Me sentí muy feliz pero también muy nervioso porque sí, aunque todos los videos que he creado aunque las bandas aquí son muy buenos y tenemos que practicar mucho para que avancemos como estas bandas aquí y ataquemos más conmigo Música Me siento muy feliz porque ya acabamos y estuvimos bien en la fiesta no hicimos nada y que un poquito triste porque ya nos vamos y me gusta mucho Xochila y aquí atende las mejores papás Música 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 Que todos tenemos mucho que aprender y vamos a tocar más y aprender más En mucho tiempo, no sé cuánto, vamos a venir otra vez a disfrutar la fiesta con banda Música 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 Música